¡Polín Pedro! ¡Vaya tera que vas a ver! ¡Buena! ¡Buena! ¡Posecha tienes hoy! Aquí vamos a Ciudadanos con la pega de carteles Estoy arreglando un cable para... Bueno, estamos aquí con los Ciudadanos ¿Qué estás colgando? En el cable este de aquí, de la calle Comisario, ¿no? Sí, aquí le estamos colgando, pero está el cable roto y lo vamos a arreglar antes Ya vamos a empezar a arreglar cosas antes de subir al Ayuntamiento ¡Ay, ay, pues mira! Imagínate lo que haremos cuando estemos arriba La verdad es que sí, estar aquí saneando el cable Hombre, si ves una cosa mala hay que arreglarlo, ¿no? A ver, ¿cómo tiene que ser? Ya que no lo arregla nadie, pues tenemos que arreglarlo nosotros Ah, ahí se ve el cartel. A partir de mañana empezaremos a ver todos los carteles por todo el pueblo Aquí se ve... y hay unos cuantos colgados ¿Es de los tritiniteros, no? Es de los tritiniteros también Ahí está, Ciudadanos Y ahí al fondo el PP Aquí están los del PP con la pega de carteles Y ahora me le pones en la punta Ahora en la piedra, que no se quita en la piedra No, ponle aquí, en la punta Ponle, ponle... No, pero doblado No, pero es que sí, hombre Ahí Es que mira, jodido Venga, no pasa nada Se corrige, si tenéis mucho Ahí En la piedra Que piedra Hay piedra Es que, que piedra Es que, que piedra Trabajada a hacer el preferente, tenemos mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!